En video quedó registrado el momento en el que un hombre la emprende a patadas contra la mascota de una mujer porque atacó a su perro. Líderes animalistas rechazaron la reacción de la persona. Cuando el perro pequeño que camina sin traillas se le acerca a la otra mascota, esta reacciona agresivamente, lo que despierta la ira de este hombre, quien empieza a patear al samoyedo ante la impotencia de su propietaria. El hecho que ocurrió la semana pasada en este conjunto residencial del poblado despertó la indignación de muchos de sus vecinos. Así sea dentro de la unidad, siempre debe ir con tradilla y que yo sé que uno quiere mucho a su mascota y que no quiere que nadie la ultraje ni otro perrito la muerda, pero que las reacciones extremas no llevan sino a violencia. Situación de convivencia en las unidades residenciales que pueden desencadenar enemistades y problemas sociales de mayor envergadura. Las normas existen, hay unos cuidados que hay que tener, pero ya está comprobado que el tema no es de norma, el tema es de actitudes, de comportamientos de las personas. Representantes de la administración del conjunto residencial informaron que el perro agredido por el hombre ya se encuentra fuera de peligro. Tras ser atendido por especialistas veterinarios.